su padre pasó por muchas dificultades económicas nació en el campo en un bohío del oriente cubano en la pobreza más absoluta y poco a poco se fue labrando caminos trabajó en los ferrocarriles trabajó en un campo de cañas y se educó en un colegio cerca a su casa se hizo taquígrafo hasta que fue militar y sargento así fue la historia de vida según contada por su hijo Bobby Batista de su padre Fulgencio Batista si Fulgencio Batista es el villano tan recordado pero que su hijo dice que no fue así Batista llegaría al poder en el 49 y a comienzos de los 50 llenó de luminosos hoteles y de marquesinas a Cuba hoteles sofisticados marquesinas con estrellas mundiales pero también de corrupción cobraba comisiones fraudulentas a las empresas que llegaban a construir carreteras líneas férreas y otras obras públicas podemos parafrasear un título que daría a Cuba uno de los visitantes más ilustres de ese entonces que vivía allí Ernest Hemingway que dijo la Habana es una juerga con estas palabras quería decir Ernest Hemingway que en ese momento en Cuba había de todo Batista había abierto las puertas a toda clase de personas incluyendo los que tenían dudosa reputación y pese de amañar elecciones tras elecciones a lo largo de la década de los 50 y pese a desarticular intentos serios de reconducir la política como diálogo cívico iba creciendo poco a poco una firma oposición a su manera picaresca descarada de gobernar algunos de sus hijos nacerían en el exterior lejos de Cuba más exactamente en los Estados Unidos como el caso de Roberto Francisco Batista más conocido como Bobby quien nació en Nueva York en 1947 y sería uno de los 9 hijos de Fulgencio Batista y Saldívar así que sin más preámbulos te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente video de cómo vivió la familia y vive todavía de Fulgencio Batista y una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas si no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias fulgencio Batista se casó mediante matrimonio dos veces la primera fue Elisa Godínez Gómez de Batista tuvo con Batista un hijo llamado Rubén y dos hijas Mirta y Elisa Aleida luego se casaría con Marta Fernández Miranda del 45 a 1973 Marta sería la primera dama durante el gobierno de Batista y junto con Fulgencio sus hijos y amigos cercanos huyeron de Cuba en tres aeroplanos en el año 1959 los críticos la acusaron de llevarse 700 millones de dólares en obras de arte y efectivo en su huida pero en Estados Unidos les negaron la entrada entonces la pareja se dirigió a la República Dominicana antes de pasar a Portugal y finalmente a sentarse en España cobijados por Franco en el 73 partió Batista en España de un insuceso cardíaco tras 14 años en el exilio en su testamento legó su casa en Daytona Beach y su colección de arte en esa ciudad posteriormente se vendería esa casa en 1971 y pasó a ser una iglesia irónicamente con Batista tuvo a Jorge Luis, a Roberto, a Fulgencio José, a Marta y a Carlos para un total de 5 hijos pero que se estima que realmente en total tuvo entre 11 y 12 hijos no reconocidos algunos Fulgencio Batista pero la historia de Marta Fernández Miranda, la última esposa la historia entre ambos resulta bastante cómica resulta y acontece que un día cuando Marta Fernández paseaba tranquilamente en su bicicleta por un barrio habanero de Marianao un automóvil que venía a toda velocidad la tocó y ya cayó y resultó que ese automóvil se trataba que era nada más y nada menos que el coche del presidente de la República de Cuba Fulgencio Batista rápidamente Batista la auxilió y se hizo cargo de los gastos y tratamiento la situación de la joven despertó un gran interés en el presidente quien solía visitarla a diario para ver cómo iba evolucionando Marta, que en ese entonces tenía tan solo 22 años de edad la mitad de los que tenía Bautista era una muchacha muy bella con unos hermosos ojos verdes de los que el antiguo sargento nunca más pudo apartar su mirada y se llegó a casar con ella en noviembre del 45 la vida le cambió a Marta a partir de su matrimonio con Batista ya que no solo influyó en él sino que se convirtió en su colaborador y cómplice fue mecenas de las artes cubanas un papel fundamental para la construcción de la Galería Nacional de Cuba que ahora se conoce como el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y constituyó un sólido apoyo de sus políticas según los datos que aparecen en la Enciclopedia Económica de Cuba elaborada por Guillermo Jiménez Marta fue propietaria del Banco de Fomento Comercial al 50% junto con Pérez Benito un gran amigo de Fulgencio Batista controlaba con López Vilavoy el 80% del Banco Hispano Cubano y era la mayor accionista de Agrícola Defensa una azucarera de las villas que empleaba 2835 personas tenía 10 caballerías de tierra propias y molía 18 millones de arrobas de caña al año en la noche vieja de 1958 Batista se dio al empuje de unos rebeldes en tres aeroplanos huyó de Cuba esa noche iba Batista Marta y más de 50 familiares y amigos cercanos llevaron consigo 300 millones de dólares y obras de arte valorada en 700 millones de dólares cuatro años después en el Guinness World Records del 62 aún no había lista Forbes y Marta Fernández Miranda figuraba como una de las mujeres más ricas del mundo tras la partida de Batista Marta Fernández Batista nombre que adoptó en el exilio se trasladó a West Palm, Florida Estados Unidos viviría una vida tranquila en su casa en el área de Palm Beach durante sus últimos años a menudo dando bienes a una serie de organizaciones médicas de beneficiencia y en mayor medida al Jackson Memorial Hospital de Miami comprando bonos de ladrillos con inscripciones para el hospital como parte de una recaudación de fondos y también como parte de limpieza si, de limpieza de su conciencia partiría a la edad de 82 años en West Palm Beach, Florida el 2 de octubre del año 2006 debido a complicaciones de Alzheimer que padecía cabe recordar que uno de sus hijos Carlos Manuel Batista partió en 1969 Roberto Francisco Bobby Batista en una entrevista que dio un diario afirmaría la historia de cómo fue su exilio de Dominicana mi padre consiguió viajar a Lisboa a Portugal y encontrarse allí con mi madre mis hermanos Jorge Rubén Carlos Manuel y yo mi hermana Mirta con su marido e hijos tomaron residencia en Newton Massachusetts mi hermana Elisa Leida y su marido partieron rumbo a Madrid España Carmelita viajó a Fort Lauderle Florida donde tomaron residencia Fulgencito y Marta María fueron a nuestra casa en Daytona Beach Florida pero cómo fue su vida en Portugal le preguntaron en ese entonces gobernaba Antonio Oliveira Salazar y les ofreció protección a todos nos instalamos en la isla de Madeira y más tarde en Estoril mientras nosotros estudiábamos mi padre vivió en Portugal los primeros años de destierro inmerso en los manuscritos de los que sería después unos libros de sus memorias que publicó a los 14 años de exilio su padre Fulgencio Batista nunca pudo regresar a los Estados Unidos porque se lo prohibieron pero sus hijos sí su hijo dijo Batista Fulgencio mi padre siempre quiso regresar a Cuba del matrimonio de Fulgencio Batista y Marta Fernández partieron Mirta su hija en noviembre del año 2010 Rubén en noviembre del año 2007 y Carlos Manuel quien partió en noviembre del 69 contó Bobby uno de los sobrevivientes hijos del matrimonio Batista Fernández que su madre no logró recuperarse de la partida de Fulgencio y de su hermano Carlos Manuel que partió en el 69 con tan solo 19 años de edad sobre el resto de los hijos de Batista se sabe que recibieron una jugosa herencia recibieron dicha herencia y económicamente se sabe que ninguno de los descendientes pasó necesidades económicas y esperamos que les haya gustado este interesante video no sin antes decirles gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias